El alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, habló en torno a la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al Estado. Referente a seguridad, expresó que la gran mayoría de los delitos están vinculados con el crimen organizado. El presidente municipal afirmó que existen importantes coincidencias relacionadas a las estrategias conjuntas para disminuir los índices de impunidad y violencia en el territorio estatal. También Ortiz Gutiérrez dijo que se tuvo la oportunidad de plantear una nueva clínica del Seguro Social para la ciudad, como se ha estado pidiendo desde hace más de 10 años. TV4 Noticias